¿Quién diría, no? Después de horas y horas comiendo gomitas, ahora ya en fruta. No, es que la gomita ya tarda mucho, ¿no? En salir. Hay gomitas incagables. Esta es la pitaya, un fruto que surge del nopal. Hay muchos colores, en esta ocasión nosotros solo conseguimos pitaya roja, o sea, pitaya de fresa. ¿Tú dirías que la pitaya se pela fácil? Pues vamos viendo. Para empezar, creo que la técnica es abrir pierna, así muchísimo. Y abrir pierna. ¿Por si te salpicas o qué? Todo por dentro. Así, haces mariposas. ¿Traicionera? Mariposa traicionera. No, es fácil de pelar la pitaya. Yo diría que primero peles la mitad. Ya que tienes la mitad de fuera, pues ahora sí preparas saliva. Eso es de platito, ¿no? La piel. En salivas. Y ahora sí vas directo a la pitaya. Fue un proveco. Gran fruto. De tu vientre, Jesús. Cuando crees que va a aventar mucho dulzor, se queda equilibrada, se queda neutra. Qué bonita la textura tiene. Es como un cerebro. Es como comer cerebro. Perfecto. Ya basta, ya basta de que hagan menos a la pitaya. Sí, hombre. Hay que darle la pitaya a su lugar. Yo tenía la idea de que era como de temporada aquí en Guadalajara, pero también nos dijo la señora que no, como que siempre hay pitayas. Más bien como que se intensifican, se intensifica su venta en calor, porque incluso el festival de la pitaya en las nueve esquinas, este es el lugar donde Asher y yo empezamos a trabajar en una imprenta. Entonces, que si vienen a Guadalajara y alguien les pregunta acerca de la pitaya, pues digan, no mamen, yo quiero y compren. Sí, ándale. Este es el primer quejico frutal. Eso no cualquiera, eh. Un quejico frutal es importante tenerlo ahí en consideración humana, porque sabemos que no todos les gusta frito. Hay una babita nopalesca, yo diría. Es babosón. La pitaya es babosona, pero fresca. Así que, a ver. Respira. Tranquilo. ¿Sí? Fíjate que me da como un... entre mango y tuna. Una. Uriel Antuna. Uriel Anto Uno. El brujo. Sí, aparte esas semillitas son como muy tipo kiwi, que a diferencia del kiwi, pues no es ácida. Es una fruta realmente... pues yo diría que es dulce neutra, ¿no? Neutra. Babosona. Pero está buena. Fresca. Es fresca. En mi primer pitaya yo creo que me había tardado. Pueden ver ahí la venita. A ver, a ver. La vena. Ahí está. ¡Wow! No, pues muy bien, eh. Y sí pinta la pitaya, a ver los dedos. ¿Qué pasó? Toca yo, eh. Me corté, cabrón. ¿Sí? ¿Apruebas pitaya? Súper apruebo, eh. Si acaso diría que lo babosito no es para cualquiera. Pero buena, eh. Buena. Es fruta escandalosa. Es fruta escandalosa. Sí requieren de limpieza cercana porque sí pinta. Pinta como podrán ver. Es fácil de conseguir la pitaya. En esta nos vendieron cada pitaya en 15 pesos. Bien, ¿no? Yo diría que bien. Yo también diría que es un buen precio por la pitaya. Aparte esa señora es la pitallera oficial de la zona, eh. Ah, ya la has topado. Por varios establecimientos de aquí de la colonia. Bien, 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 bien. Y es a la sombra de este tabachín que nos despedimos después de haber degustado. Unas bonitas pitallas, sabrosas, frescas. Si vienen a Guadalajara y alguien se acerca y les dice, hay pitallas, compren pitallas. Se van a pasar bien, se van a quitar un poco el calor. Y sobre todo es que seguramente van a obrar bien. Y Tocayo, qué gusto siempre tenerte aquí. Gusto, que se repita, que se repita. Ustedes pueden seguir a DJ Wango en redes sociales. También él es la persona que musicaliza los contenidos originales de BroDBG. Y lo hace de manera increíble. Te queremos, Tocayo. También los quiero. Ah, no, esa sí va. Aparte, pocos saben que tú eres el autor del increíble éxito conocido como Cara de Niño, b***, señor. Él es el autor. Corazón de Niño, corazón de Niño. Perdón, me corrigen, es Corazón de Niño, b***, de señor. Aunque fíjate que Cara de Niño, b***, de señor, bien podría ser una nueva canción de DJ Wango, ¿eh? Entonces, consideralo. Banda, coman bien, hagan ejercicio, disfruten de la vida, buen provecho. Y por supuesto, b***, con ala. Adiós. 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 Gracias por ver el video.